Y yo me dedico al alcohol Con la cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme ¿Dónde está Elia? De aquella trampa ¿Cómo dice? De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque va ¿Cómo dice? Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor ¿Cómo? Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Y otra cerveza voy a tomar Y otra cerveza quiero tomar Y no quedarme Y no quedarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa monetar Una cerveza voy a pedir Y otra cerveza quiero tomar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque vos Se nota que ya no hay amor Vamos a la escuela militar Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Por Dios Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Por Dios Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Y yo me dedico al alcohol ¿Cómo dice? Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer ¿Y qué hacemos? Hola Y yo me dedico al alcohol Fuertes las palmas para San Juan de Minoflores